Reanudamos y vamos a comentar una propuesta que hace el abogado Miguel Ángel Bendumea. Él es dirigente de abogados postulantes de asociación y dice que es necesario que el Poder Judicial unifique los criterios con los juicios orales de los jueces de todos los juzgados porque dice que a veces ocurre que dan fallos, sentencias contradictorias en casos similares de uno a otro a veces aunque estén ahí en el mismo edificio y que eso puede afectar todo el potencial que te ofrece este nuevo sistema penal. Sí, la verdad es que son abogados que sufren, que lo viven todos los días porque van a los juzgados, tienen casos y que van viendo criterios diferentes de los jueces como bien señala que deberían, por supuesto, si así lo hace la Suprema Corte, homologar criterios, definir y a partir de ahí vienen las jurisprudencias porque de lo contrario unos están definiendo con un criterio otros con otros y entonces habrá que ver qué suerte tienen, con qué juez les toca y conforme a eso va a salir su asunto, eso no está bien. Es decir, cuando son dos criterios diferentes, dos casos que son similares, pues en uno está mal. Claro. Entonces ahí hay una injusticia que está cometiendo y efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia tiene que corregir a partir de que esté establecido, claro, definido, que no se preste a equivoco. Sí, porque puede haber evidentemente criterios distintos, pero la ley se tiene que aplicar y en algunos casos puede ser que se estén cometiendo injusticias. Sí, claro. Y también vamos a referirnos a la cuestión del agua, creo que se está regularizando. Aquí ya se regularizó, pero en el DF todavía siguen algunos problemas en las zonas más alejadas de donde están los tanques. Pero aquí a mí lo que me llama la atención y quiero reflexionar sobre esto es que las autoridades del Conagua, que se encarga de las cuencas, dicen que en el DF se pierde como el 40% del volumen de agua que reciben y por fuga y desperdicio y todo. Y esto representa más de lo que aporta el sistema Cusamala. Creo que el sistema Cusamala aporta el 30% del consumo de allá y esos volúmenes son enormes, son tremendos. Como si no diera nada y aún más. Todavía les falta, es decir, si se dedican a todo a la fuga, lo que se trae del Cusamala no alcanzan, tienen que sacarte los pozos de allá mismo para completar lo que se fuga. A mí me parece que es una irracionalidad, pero que además no se reflexione, no preocupe pues a la autoridad, están informando y no preocupan. Sí, no, de verdad que llama la atención esto y sobre todo porque siempre se ha hablado de que las fugas están entre 30 y 40% y de repente andan ahí deteniendo fines de semana y en otras cuestiones el agua, ¿no? O sea, le avisan que no va a haber agua. Deberían aprovechar también, o sea, hacer una gran cruzada para estar reparando. Es gravísimo la pérdida alta, por supuesto, y a todos nos afecta. Definitivamente. Y no se hace nada para corregir ese aspecto. No, o sea, las cifras no cambian. Llevamos años con esos porcentajes y no pasa nada. Y bueno, mencionaron este mismo tema rápidamente. Ayer hubo una protesta, un bloqueo de la gente de San Pedro Totoltepec porque precisamente dicen que llevan meses sin agua. Pero ellos tienen un argumento distinto. Dicen que no es que les haya afectado este recorte. Lo que pasa es que como es la gente que tiene sus terrenos atrás del aeropuerto están argumentando que a raíz sobre todo del cambio de gobierno municipal se ha agravado porque supuestamente lo ven como una presión que les están haciendo para que vendan sus terrenos a la gente del aeropuerto. Lo cual también es muy grave porque ¿cómo se puede vivir sin agua? O sea, no se puede. Y les violan. El acceso al agua ya es un derecho humano. Es un derecho humano. Estarían violando su derecho humano. Tienen que atenderlos. Y la verdad es que si les quieren comprar sus terrenos se los tienen que pagar a un precio justo. Quieren que les regalen los terrenos y eso no va a suceder. La gente ya está harta de tantos abusos. Y bueno, evidentemente lo necesitan. El aeropuerto hay un plan que tiene para crecer aún más. Y esos terrenos los van a terminar comprando. Pero lo que es injusto es que los quiera comprar a precios bajísimos. Y a fuerza y opresionándolo de esta manera. Y además dejando a la gente sin seguridad pública, que es algo que también han señalado, sin dotación de agua, entre otros servicios. Claro. Y también queremos comentar algo que el Partido Verde Ecologista de México parece que se caracteriza por hacer puras cuestiones contrarias al interés social. Por ejemplo, ya anunciaron que están proponiendo una iniciativa. A lo mejor no les da tiempo impulsarla en este periodo ordinario de sesiones, pero en el próximo yo creo que sí. Para que la cuestión de las pensiones, los trabajadores que entraron con la anterior ley, pues nada más se jubilen los años que le correspondió a la vigencia de esa ley y que la segunda parte de sus pensiones se vaya de acuerdo con lo que está actualmente. A mí me parece que eso es anticonstitucional porque no puede ser retroactiva la aplicación de la ley cuando perjudica al trabajador si se hace retroactiva, como quieren ellos que sean. En realidad a mí me parece que es absurdo, es peligroso, pero es delicado, es un tema que ahí está, quién sabe quién se lo está mandando. Sí, por supuesto que es peligroso, que llaman la atención ver que los representantes populares son eso, representantes del pueblo para llevar los intereses de la población, para defenderlos, para apoyarlos y no para atentar contra ellos. Esta iniciativa es a todas luces abusiva, quizás hasta ilegal parece, al menos en un primer vistazo, y afectaría muchísimo a trabajadores que han elaborado lo que la gente del Verde, por supuesto que nunca va a elaborar en su vida, en tantos años y con tanto esfuerzo. Entonces, evidentemente va a haber oposición, seguramente por parte de otros partidos, y ojalá que el PRI, que es el único que puede definir si esto sale o no sale, por la mayoría que tiene, se dé cuenta de que su aliado está equivocado. Y que no lo puede hacer, porque además los sectores populares del PRI seguramente van a brincar. Definitivamente. Y también queremos desde luego de aquí nuestra condolencia a la compañera y amiga Magdalena Santiago, por el fallecimiento de su papá, Cádiz o Santiago. Así es, pues mandarle un abrazo a Magda, y la verdad es que ha sido un inicio de año accidentado, también para la gente cercana, familiares al gremio periodístico. Sí, tanto directamente de los compañeros que han fallecido como cuatro, y desde luego familiares muy cercanos, papá, hermanos, también otros amigos y compañeros. De verdad que a todos nuestras condolencias, sincero, pesan. Gracias, por supuesto, y bueno, pues Consuelo solamente llega con el tiempo. Así es. Pero bueno, nos vamos. Macario, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá nos pueda seguir en otro programa. Gracias.